Vincent Van Gogh, un genio atormentado. Vincent Van Gogh es uno de los mejores artistas del siglo XIX y uno de los genios de la pintura de todos los tiempos. Actualmente sus obras son muy valoradas y se sabe que su estilo tuvo una gran influencia en el faubismo y el expresionismo del siglo XX. Sin embargo, tal reconocimiento a la vasta, tosca y atormentada pincelada de Vincent llegó póstumamente. En vida, el artista fue un desconocido y solo pudo vender una de sus pinturas. En su época, su estilo era considerado poco convencional y eso lo llevó a tener inconvenientes con su tutor. Vincent Van Gogh tuvo una existencia deprimente, enfermiza y prácticamente hundida en la miseria, producto de su necesidad de ayudar a las personas menos favorecidas. Van Gogh llegó a tener una dieta que consistía en pan, café y tabaco. También estuvo internado en un manicomio. Sus icónicos girasoles y su oreja cortada lo convirtieron en una personalidad legendaria. Hoy te traemos la vida y obra de este importante, torturado e incomprendido artista neerlandés que muy pocas veces llegó a sentirse feliz. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. SUS PRIMEROS AÑOS El 30 de marzo de 1853, Ana Cornelia Carventus y Theodorus Van Gogh se convirtieron en padres de quien con los años sería uno de los pintores más emblemáticos. Vincent Van Gogh, el pequeño nació en el seno de una familia religiosa y de clase media alta. La pareja había perdido a un primer hijo durante el alumbramiento, a quien ya había nombrado Vincent, el mismo nombre que un año después tendría su segundo hijo. La muerte del primer hijo sumergió a Ana en una profunda depresión que no le permitió darle amor a sus otros vástagos. Ganar el aprecio de su madre fue siempre un anhelo para el pequeño Vincent, y al no conseguir su propósito, vivió con una constante melancolía que, posiblemente, fue reforzada al ver grabado su nombre en la lápida de su hermano. Su madre era una artista temperamental, una amante de las acuarelas que llevaba a sus hijos al campo para obligarlos a pintar en sus cuadernos de bocetos, así que la inclinación artística fue el resultado de la influencia de Ana. Todo hizo que desde niño fuese un ser muy emocional e inseguro. Vincent era hijo de un pastor protestante y el mayor de cinco hermanos. Pero solo su hermano, Theo, se convertiría en su mejor amigo. Theo y su esposa serían piezas fundamentales para que la obra de Vincent lograra el reconocimiento del que hoy goza, el abandono de sus estudios. El pequeño Vincent recibía una esmerada educación en un internado privado, pero la dura situación económica que atravesaba la familia lo obligó a dejar sus estudios a los 15 años, y a los 16, en 1869, empezó a trabajar en un concesionario de arte que pertenecía a su tío Cornelis. La compañía era Guppi Lancie, una firma de marchantes de arte en La Haya que hizo que el joven estuviera rodeado de grandes obras artísticas. Vincent tenía entre sus labores visitar los museos para aprender acerca de los grandes maestros del arte, como sus compatriotas, Rembrandt y Hals. Otra de sus responsabilidades era vender obras de arte a clientes de toda Europa. La diferencia idiomática no fue un problema para él, pues por su propia cuenta, había aprendido a leer y hablar con bastante fluidez el francés, el inglés y el alemán. Su traslado a Londres En 1873, cuando Vincent tenía 20 años, fue transferido a la sucursal que la compañía tenía en Londres. El joven aún no se acercaba a la pintura como artista, pero comenzó a admirar el trabajo de talentosos pintores ingleses como John Constainville. Londres llenó de fascinación al joven Van Gogh, le encantaba el bullicio de la ciudad y 1873 sería el año más feliz de su vida. Tenía un buen empleo y un magnífico sueldo, todo indica que llegó a ganar más que su padre. En la capital inglesa vivió en una pensión que fue propiedad de Sarah Ursula, una viuda que tenía una hija por la que Vincent, según muchos historiadores, sentiría más que una profunda atracción, aunque algunos otros señalan que el interés del joven fue por la madre, un hecho que sería aún mucho más escandaloso. Se ha llegado a pensar que el artista estuvo interesado en ambas, incluso en la obra teatral Vincent de Inbrikson, original de Nicholas Wright, esta fue la versión expuesta. Vincent terminó siendo expulsado de la pensión tras insistirle inútilmente a la hija de Sarah, que se casara con él. El rechazo de la joven traumatizó a Van Gogh, su traslado a París y su despido de la compañía. En 1875, luego de dos años de llegar a Londres, fue trasladado a la filial de París, donde empezó a admirar los trabajos de Camille Corot, y en especial el estilo realista de Jean-François Millet, de quien pintaría tres retratos. En 1876, dejó la compañía tras ser despedido por poner poco interés en su trabajo. Según lo señala Biographics, mientras un grupo de personas visitaba la galería, Van Gogh los desmotivaba a que compraran cualquier cuadro, es decir, terminó haciendo lo contrario de lo que debía. Aparentemente, el futuro artista estaba cansado de que sus superiores vieran el arte como una mercancía. Cuando estuvo de vuelta a su tierra natal, consiguió dos empleos, uno como profesor y otro como librero, pero en ninguno logró sentirse cómodo. Su llamado a la vida religiosa Después de durar poco tiempo en sus dos empleos, Vincent se trasladó a Ámsterdam, donde llegó a ser candidato para ingresar a la escuela de teología. No obstante, y según algunas fuentes, fue rechazado por no saber hablar latín ni griego, otras fuentes manifiestan que fue rechazado por desobediente. No obstante, se sabe que Vincent se esforzó por estudiar para ser admitido y que se castigaba durmiendo al aire libre, saltándose las comidas. Pero su más ferviente anhelo en ese entonces era ayudar a los más necesitados. Algunos historiadores afirman que en él albergaba el deseo espiritual de seguir los pasos de su padre y de su abuelo, el de ser ministro de la iglesia reformada holandesa, y aun cuando eso nunca sucedería, retomaría sus estudios de teología en la Escuela de Evangelización Práctica de Bruselas. El joven dejó que entre sus 20 y 23 años, sus ojos se pasearan por los capítulos y versículos de la Biblia. De hecho, en muchas de las cartas que le envió a su hermano Theo, Vincent citó varios fragmentos bíblicos. Sin embargo, Van Gogh no lograba concentrarse en los estudios. Él solo quería predicar la palabra y practicar la caridad cristiana. Entonces se convirtió en un predicador seglar y se internó en la zona minera de Borynage. Vincent enseñaba los preceptos bíblicos mientras visitaba a los enfermos. Él le relató a su hermano Theo en una misiva de abril de 1879 que aquel lugar era sombrío y describió a los trabajadores de las minas como gente demacrada, agotada y prematuramente envejecida. Van Gogh llegó a donar todo cuanto tenía de valor, incluso su mejor ropa. Sus superiores no compaginaban con la idea de que se haya tomado tan en serio el mensaje de la caridad cristiana, y no veían con buenos ojos a un predicador con harapos, así que lo expulsaron. Su impulso para dedicarse a la pintura Vincent llegó a estar en contacto directo con la miseria y no tenía ocupación alguna, pero mientras eso pasaba, entre él y su hermano, las epístolas mantenían viva la interacción. Theo era cuatro años menor que él y en ese momento ocupaba el puesto que antes tenía su hermano mayor en la sucursal parisina de la Galería Goupil. La profunda cercanía de los hermanos logró que Theo lo convenciera de que se dedicara a la pintura. Fue así que, en 1880, Vincent tomó la que sería su mayor vocación. Entonces se trasladó a Bruselas y en su camino halló al pintor Anton van Rappert, con quien el neerlandés entablaría una larga amistad. En este periodo realizó las primeras copias de la obra de Millet, ya que Van Gogh admiraba el trabajo del artista francés. Vincent iba pintando conforme vivía bajo amores imposibles o tormentosos. El pintor fue retrasado por su prima, Ken Vos Streaker, de quien se aprendió desde que la vio en 1881. La joven terminó huyendo ante el acoso del pintor, y eso desató todo un escándalo en la familia. Luego, en 1882, comenzó una relación con Sin, una prostituta que tenía dos hijos, y mientras Vincent vivía con ella, la musa lo inspiró a pintar varios cuadros. La relación terminó después de que Theo se enteró de todo. En 1883 se trasladó a Neunen, y allí se dio nuevamente un acercamiento con su familia. En Neunen, Vincent creó nuevas obras, especialmente entre 1884 y 1885. De este último año destaca Los comedores de patatas, una obra con estilo sombrío. Vincent se traslada a París en 1886, y esto marcaría un nuevo estilo en la obra del pintor neerlandés. París, como capital artística del viejo continente, lo reúne nuevamente con Theo, y lo acerca a artistas del impresionismo y el post-impresionismo en la tienda de colores que pertenecía a Julien-François Tanguy, a quien afectuosamente sus colegas pintores llamaban Père Tanguy, y a quien Vincent pintó en tres ocasiones. De esos tres retratos destaca el retrato de Père Tanguy, una pintura en óleo de 1887 que muestra la madurez que aprendió como artista en París, pues en ella dejó plasmadas las impresiones japonesas que se convirtieron en su sello personal. Su estilo artístico Vincent Van Gogh fue un artista en el que confluyeron varios estilos, aunque el que más resalte es el post-impresionista. El estilo de la pintura neerlandesa fue parte de su inspiración, más aún, la obra de otros autores, incluyendo el estilo realista de Millet, le servieron para recrear con sus propios matices. Sin embargo, sintió una particular fascinación por las obras en madera propias del estilo japonés. Dentro de sus trabajos artísticos, hizo copias de las obras de artistas como Hiroshi y Kesai Eisen, aunque les impregnó su peculiar estilo expresivo e idiosincrático. El autor utilizó pigmentos que envejecen mal y hacen que no se pueda conocer la luminancia real de las pinturas, porque químicamente son inestables, por lo que esos amarillos vibrantes pueden ser resultado de la despigmentación causada por el tiempo. Su precaria alimentación y sus vicios. Después de que Vincent fue despedido de la compañía de la sucursal de la Galería de Arte de París, y luego de haber estado en la zona minera de Boreignage, cayó en un estado de miseria. El dinero que su hermano Theo le enviaba lo usaba para comprar materiales y para pagar a quienes le servía como modelo para sus pinturas. Casi no comía, su dieta consistía en pan con café, además fumaba tabaco y bebía alcohol. En una ocasión, ya con 33 años, Vincent le comentó a su hermano que en el plazo de un año solo había ingerido seis comidas calientes. También le dijo que sentía flojos y adoloridos sus dientes. Su situación empeoraba cada vez más. Su inestabilidad psicológica. Aunque ninguna fuente puede hablar con precisión de la condición mental por la que atravesó Van Gogh, es innegable que psicológicamente no estaba bien. Desde niño sintió el desamor materno que lo mantuvo deprimido. De adulto, la depresión lo siguió acompañando, pero también alucinaba y convulsionaba con frecuencia. Todo esto fue consecuencia de su decadente estilo de vida. Tras los síntomas que se manejan sobre Vincent, algunos psiquiatras han intentado dar con un diagnóstico. Varios han apuntado a la esquizofrenia, al síndrome de Geschwin, a un trastorno bipolar, a la epilepsia del lóbulo temporal, a la sífilis, entre otros. El secreto tras el corte de la oreja de Van Gogh El suceso de la oreja de Van Gogh ha generado incertidumbre. Se ha hablado de corte de la oreja y es probable que solo se haya tratado del lóbulo. No hay una sola versión sobre cómo sucedió exactamente el hecho. La más difundida es que en 1888, el mismo Van Gogh se la cortó en la Casa Amarilla, en Arles, cuando mantenía una calabrada discusión con su amigo íntimo, Paul Gugan, a quien supuestamente amenazó con una navaja, pero terminó hiriéndose él mismo. Después, Vincent le entregó el trozo cortado envuelto en un paño a una prostitute que estaba en un burdel cercano al lugar del suceso. No obstante, varios historiadores han apuntado a la posibilidad de que Hugan, quien era un desenvuelto esgrimiste, haya sido quien hirió a Van Gogh con una espada. Se rumora que para evitarse los desagrados con la policía, ambos artistas decidieron no hablar sobre lo que realmente ocurrió. Algunas fuentes, como el portal de Fact Sight, expresan que el corte de la oreja ocurrió accidentalmente mientras el mismo artista se hirió cuando sufría un ataque epiléptico. Su estadía en el manicomio y su obra más famosa Luego de lo ocurrido con la oreja, el artista ingresó voluntariamente al hospital de Saint-Paul de Mousseau, un sitio de reclusión para enfermos mentales, ubicado en las afueras de Saint-Rémy, en territorio francés. Al parecer estuvo internado durante un año, desde abril de 1889 hasta maño de 1890. Allí le diagnosticaron manía aguda con delirio generalizado. Pasaba interminables horas viendo el paisaje a través de las ventanas y prestó especial atención a los lirios y a los trigales, a los que terminó plasmando en muchas de sus obras. Era el único de los pacientes que tenía la posibilidad de salir del edificio a las áreas verdes y además el único con un estudio para que siguiera creando. Vincent hizo alrededor de 100 dibujos y 150 pinturas, todos con una interpretación muy personal acerca del área que circundaba aquel lugar de salud mental. Y entre esas pinturas destaca su obra más famosa, Noche Estrellada, en la que se percibe a través de gruesas y ondulantes pinceladas las distintas vistas que tuvo el autor de su entorno de ese entonces. De manera paradójica, Noche Estrellada, considerada por la crítica como su obra maestra, nunca llenó por completo las expectativas de Vincent. Hoy la pintura se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Actualmente puede visitarse la habitación que ocupó el artista en este manicomio, aunque fue reconstruida. Van Gogh, pionero de la selfie, posimpresionista. Llegó a pintar, durante tres años, un total de 43 retratos, todo en medio de una situación económica muy estrecha en la que tuvo que pagar para que le sirvieran como modelo y con un círculo social muy reducido. Cuando no tenía dinero para pagar un modelo, el artista optaba por hacer autorretratos, en los que se plasmó con una apariencia desaliñada, especialmente por su débil mandíbula, los dientes perdidos, su descuidada barba y por sus ojos profundamente hundidos. Van Gogh llegó a plasmarse con vendajes por el episodio de la oreja, en ocasiones y por idea propia, intercambió autorretratos con Paul Guggen y Emil Bernard. La falta de recursos también lo hizo enfocarse en paisajes y flores para la creación de muchas de sus obras. Creó en promedio una obra cada 36 horas. Vincent Van Gogh solo dedicó profesionalmente 10 años a la pintura, desde los 27 hasta los 37, edad en la que falleció. A pesar de ello, fue un artista prolífico. Entre bocetos, dibujos y unas 860 pinturas al óleo, se calcula que en promedio creó una obra cada 36 horas. En total realizó 2.100 obras, la mayoría de ellas durante los dos últimos años de su vida. Un hombre de letras. Es incuestionable la inteligencia que caracterizó a Vincent Van Gogh. No solo aprendió por su cuenta nuevos idiomas, sino que también era un prolífico amante de las letras. Prueba de ello son los cientos de cartas que se registran, más de 800 epístolas, la mayoría escritas a su hermano Theo. La primera de estas misivas data en agosto de 1872, mientras que la última tiene fecha de julio de 1890. Con un lenguaje cuidadoso, Vincent pone al tanto a Theo de prácticamente todas las circunstancias que vivió, sus cambios de residencia, los pintores a los que admiraba, los paisajes que plasmaba en su trabajo y que le mostraba en ocasiones con bocetos. Con la palabra escrita, Vincent reflexionaba sobre su vida y sobre sus creaciones. La larga agonía y muerte del artista incomprendido. El hecho ocurrió pocos meses después de haber abandonado el Hospital de Salud Mental. Al salir, el pintor se trasladó a un pueblo cercano de París, Huber, con el propósito de estar cerca de su hermano, pero el deterioro de su mente era muy profundo. Vincent se disparó en el pecho el 29 de julio de 1890. La herida se infectó porque los médicos no pudieron sacar la bala, a pesar de no haber causado ningún daño aparente. Tuvo una agonía aproximada de 30 horas y su hermano Theo permaneció a su lado hasta el último aliento. No obstante, existe la posibilidad de que el disparo no haya sido provocado por el artista. Algunas personas han afirmado que Van Gogh fue víctima de un adolescente local que se burlaba de él. Reconocimiento de la obra de Vincent Van Gogh Durante el funeral de Vincent Van Gogh, Theo permitió que el círculo íntimo de amigos de su hermano tomara algunas de las creaciones del artista. Incluso, el terapeuta del pintor tomó las obras que pudo. La misma familia terminó donando a Louvre buena parte de las obras de Vincent, pero la esposa de Theo fue quien recopiló buena parte del material artístico y tomó el compromiso de difundirlo. Solo 11 años después de la muerte de Vincent Van Gogh, sus creaciones comenzaron a ser valoradas y gran parte de eso se debe a la cuñada del pintor. Gracias a ello, el retrato del Dr. Gachet logró ser subastado por 82.5 millones de dólares. Sus 10 obras más valiosas. La noche estrellada, valorada entre los 500 y 1.000 millones de dólares. Retrato de Joseph Roulan, 111 millones de dólares. Irises, 101.2 millones de dólares. Weissenfeld Mitzi Presen, 84 millones de dólares. De Dr. Paul Gachet, 82.5 millones de dólares. Laburó Danson Champ, 81.3 millones de dólares. Florero con 15 girasoles, 74.5 millones de dólares. Lalide Saliscams, 66.3 millones de dólares. Portrait del Artista Barb, 65 millones de dólares. Natu Maud a Ronux Margaritset Cookicot, 61.7 millones de dólares. La tristeza durará para siempre. Estas fueron las últimas y dolorosas palabras que Vincent Van Gogh le dijo a su hermano y mejor amigo, Theo, en su lecho de muerte. Vincent vivió deprimido, con una profunda crisis mental que no le permitió iniciar ni mantener una relación sentimental sana. Tampoco pudo mantenerse enfocado en un trabajo y no consiguió el éxito como artista mientras estuvo con vida. Solo la muerte y el esfuerzo de su hermano Theo y su esposa lograron que su obra fuese reconocida. Hoy la pintura que él mismo despreció, Noche Estrellada, es la más admirada. Infortunadamente, este es uno de los casos en los que solo la muerte lleva a un artista al éxito y lo convierte en leyenda. Hoy no solo goza de la admiración de los amantes de la pintura, sino también de cineastas, escritores y músicos. Prueba de ello son las cintas cinematográficas Luz for Life, de 1956, Vincent y Theo, de 1990, Van Gogh, de 1991, y más recientemente, Loving Vincent, de 2017. En cuanto a las líneas escritas que inspiró, está la novela Luz for Life, de 1934. Y no podemos olvidar que en la música está Vincent, la canción que Don McLean convirtió en éxito en 1971 y en la que se describe la perspectiva del mundo que tenía el artista neerlandés. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más. De Vincent Van Gogh, el genio, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.